Con nuestra agenda, invitamos al doctor Juan Manuel Díaz Granados, quien se referirá al impacto del proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en el seguro de cumplimiento. El doctor Juan Manuel Díaz Granados es abogado de la Universidad del Rosario y se especializó en derecho privado en la Universidad de París. Lleva desde 1983 en la industria aseguradora. Ha escrito en los libros Los Seguros en el Nuevo Régimen de Contratación Administrativa y el Seguro de Responsabilidad. Actualmente trabaja en su firma Díaz Granados y Abogados Consultores y es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a Coldese. Doctor Juan Manuel, bienvenida. Buenos días. Ante todo, gracias a Fasecolda por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de los efectos del proyecto de ley que ha sido presentado al Congreso, que es el número 117 de 2018, que contempla una serie de asuntos sobre temas relevantes en materia de seguro de cumplimiento. Yo voy a analizar el impacto de esa ley en el seguro de cumplimiento. Para tales efectos, la presentación va a estar distribuida en cuatro partes. Primero, repasar las características esenciales del seguro de cumplimiento de la contratación estatal en Colombia. ¿Cuáles son los elementos claves? Muy rápidamente. Lo segundo es examinar a la luz de las reglas de hoy cuáles son los efectos de que se presenten casos de corrupción en contratación estatal. En tercer lugar, los lineamientos generales del proyecto de ley. ¿Qué tiene ese por dentro del proyecto de ley? ¿Cuáles son las tripas jurídicas del proyecto de ley? Y en cuarto lugar, ese proyecto de ley, ¿qué efectos tendría en materia de seguro de cumplimiento? Muy bien. ¿Cuáles son las características básicas del seguro de cumplimiento de contratos estatales? Lo primero es que es una de las garantías admitidas. La garantía de cumplimiento es obligatoria en materia de contratación estatal. Una de esas garantías y la más extendida son las pólizas de seguro de cumplimiento, que son contratos de seguro que celebra un asegurador habilitado para operar el ramo de cumplimiento con alguien que contrata el seguro y quien contrata el seguro es el contratista. ¿Por qué? Porque esta es una garantía. El contratista celebra el contrato de seguro para entregarlo como garantía a la entidad contratante a efectos de poder cumplir con el requisito legal. Esa garantía versa sobre una relación jurídica subyacente y la relación jurídica subyacente pues precisamente es el contrato estatal, que tiene sus reglas conforme al estatuto de contratación estatal y de ese contrato nacen obligaciones, obligaciones de distinto tipo, obligaciones de hacer, que usualmente es lo que acontece, hacer la obra pública, ejecutar el contrato, prestar el servicio, construir, normalmente son obligaciones de hacer, pero pueden ser obligaciones de dar o también obligaciones de no hacer. Lo importante aquí es que en el fondo la esencia del seguro de cumplimiento, como su nombre le indica, es garantizar esas obligaciones que nacen de la relación jurídica subyacente. Ese es su campo de acción, su función y su utilidad. Ese régimen de garantías que incluye el tema de los seguros tiene una reglamentación especial, tanto a nivel de ley como a nivel de reglamentos. Hay unos reglamentos ya muy detallados que actualmente están en el último, en el decreto 1082 del 2015, que es el decreto único que incorpora todo el tema de contratación pública y que también tiene las normas sobre garantías de los contratos estatales. Eso quiere decir que este es un tema absolutamente reglado, en virtud del cual se expiden las respectivas pólizas y que, como lo veremos ahora, delimitan específicamente el riesgo que se asegura. Este seguro, el tomador ya lo dijimos, es el contratista que celebra el contrato para llevarlo como garantía. El asegurado, que es aquella persona a quien se protege en virtud de la póliza, es la entidad pública, que además es el acreedor de todas las obligaciones que nacen de los contratos estatales, el interés que se protege, como decía, es su integridad patrimonial y el riesgo asegurable es exclusivamente el incumplimiento de obligaciones nacidas del contrato. Ese es el riesgo que se asegura, razón por la cual solamente hay siniestro, sólo si hay un incumplimiento. Si no hay incumplimiento, no hay siniestro. Y ese incumplimiento en Colombia, como en muchos países del mundo, se puede presentar en tres casos, la ejecución tardía de la obligación, la ejecución defectuosa de la obligación o la inejecución de la obligación. Esas son las tres hipótesis que reflejan un posible incumplimiento y ese es el riesgo que la compañía de seguros cubre como garante. En el caso colombiano, tenemos una particularidad en contrato estatal, porque la entidad pública tiene poder excepcional o poder exorbitante, de suerte que tiene una posición privilegiada frente al contratista y frente a la aseguradora, en la medida en que esta entidad pública tiene la potestad de declarar el incumplimiento y de cuantificar los perjuicios por un acto administrativo, razón por la cual, a diferencia de lo que ocurre en la contratación privada, aquí la entidad pública es la que unilateralmente toma ese tipo de decisiones. En contratación privada, la entidad privada no tiene la potestad de declarar incumplimientos y hacer efectivas las pólizas, sino que tiene que ceñirse a las normas generales que prevé el Código de Comercio y tiene que adelantar un proceso de reclamación donde la compañía pueda objetar total o parcialmente o pueda aceptar la reclamación. Repito, este es un caso distinto porque ese último punto tiene un trámite especial. En caso de que haya un incumplimiento o un eventual incumplimiento, la entidad pública tiene que formular unos cargos con base en los informes de los supervisores del contrato, de los interventores, a un procedimiento administrativo que se adelanta en la entidad pública, un procedimiento verbal donde convocan al contratista y convocan a la aseguradora y en desarrollo de esa audiencia, la entidad pública puede tomar la decisión de o archivar el caso porque el incumplimiento se superó o no era imputable o puede declarar incumplimientos y hacer efectivas las respectivas pólizas de seguro. Ahí surgen una serie de dudas de qué alternativas tiene el asegurador para el manejo del siniestro y es uno de los temas que voy a plantear posteriormente. Muy bien. ¿Qué cubre la póliza de cumplimiento de entidades estatales? Esto es lo que dice el reglamento. Hay distintos amparos. El de la seriedad de la oferta, el amparo del anticipo, cumplimiento que incluye cláusula penal, que es el contrato, que es la cobertura esencial, y otra serie de amparos. ¿Cuál es la característica común de todos ellos? La característica común es que solamente se activan en caso de incumplimiento de obligaciones nacidas del contrato o en el caso de la seriedad de oferta, ahí estamos en el terreno precontractual, en caso de que el contratista, perdón, que el oferente que ganó la licitación no suscriba el contrato, es una garantía del tramo precontractual. Muy bien. Algo para destacar es que los amparos en Colombia son independientes y frente a un mismo hecho no puede uno activar y hacer combo, es decir, activar dos amparos. Si, caso de la vida real, una entidad pública distrital que maneja todos los comedores para los niños, hay un contratista que tiene el manejo a través de personal, tiene 1.500 funcionarios habilitados y certificados para el manejo de alimentación, y ese contratista deja de pagar los salarios. Ahí está la garantía de pago de salarios, ¿cierto? Muy bien. La entidad pública, si va a hacer efectiva la póliza, ¿cuál amparo debe hacer efectivo? Pues el de salarios. La entidad pública dijo, no, le voy a hacer efectivo al de salarios y en adición le voy a poner una cláusula penal de 5.000 millones de pesos. Eso no se puede, porque frente al mismo hecho uno no puede activar dos coberturas. En ese caso el contratista no había incumplido y de hecho no hubo incumplimiento porque hubo una sesión del contrato a otro contratista y por lo tanto la situación de incumplimiento no se presentó. Muy bien. Y ese es un tema importante porque en el proyecto de ley hay una figura de combo que es un poco complicada. Muy bien. Posibilidad de que el garante ejecute el contrato estatal. Este es un tema sobre el cual se ha discutido mucho y en relación con el que hay muchas dudas. Lo primero es que en caso de siniestro, la aseguradora, según lo dice el Código de Comercio, puede pagar el siniestro en dinero o en especie. Eso traducido en el seguro de cumplimiento se entendería como que el asegurador o paga la cláusula penal o ejecuta el contrato. Pero a veces el asegurador queda en la encrucijada del náufrago. ¿Esa cuál es? Un náufrago llega a una isla y hay una tribu de caníbales. ¿Qué le dicen al náufrago? ¿La olla o ñanga ñanga? El náufrago piensa y en un acto de valentía dice la olla y le contestan, listo, pero primero ñanga ñanga. Caso en el cual queda con el pecado y sin el género en la medida en que se pueden ver abocadas las aseguradoras a que le digan, listo, usted ejecuta el contrato, pero me paga la cláusula penal. Ese es un tema que no está claro, no está claro, la ley 80 no es lo suficientemente clara porque dice que en caso de caducidad el garante puede continuar la ejecución, pero sin aclarar si esto implica que ya no hay siniestro para pagar en dinero. Y adicionalmente hay otro problema de la discusión sobre el mecanismo, y es la aseguradora puede ejecutar el contrato, pero necesariamente tiene que asumir la posición contractual. Caso en el cual si hay algún incumplimiento o alguna situación compleja, la aseguradora quedaría sometida a inhabilidades posteriores. ¿O será que la aseguradora puede ejecutar el contrato colocando un contratista a quien se le ceda el contrato y la aseguradora mantiene la garantía? Las aseguradoras no les gusta la primera opción, o sea, ninguna aseguradora va a aceptar, y dentro de la experiencia que hay, va a aceptar que pase a ser contratista. La aseguradora no quiere ser contratista, ¿la aseguradora qué es? Garante, y el punto es bueno, pero ¿y entonces quién puede ser el contratista? Entonces, ¿lo puede colocar la aseguradora? Ah, la entidad pública dice no, porque es que el proceso de selección de los contratistas es un proceso de selección objetiva, entonces debería ser el segundo que quedó en el proceso inicial, a lo mejor que ya ni siquiera existe, y a raíz de todos los problemas que se han presentado en el país sobre la viabilidad de sesiones de contratos, el caso de la 26, que es muy conocido, pues todas las entidades le tienen cierto recelo a el manejo de las sesiones contractuales. Usualmente las entidades estatales dicen yo acepto que la aseguradora ejecute el contrato siempre y cuando se vuelva contratista, entonces es contratista y garante, yo me autogarantizo, lo cual no tiene mucho sentido. Hay casos excepcionales en los cuales las entidades públicas acepten que la compañía coloque un contratista y él sea el receptor del contrato y sea quien asuma la posición contractual, caso en el cual la aseguradora sigue siendo garante. Muy bien. Efectos jurídicos actuales cuando hay casos de corrupción. Lo primero, la corrupción no estaba regulada en el estatuto de contratación. El estatuto de contratación parte del principio de que el hombre es bueno y la sociedad no lo corrompe. Le faltó la segunda parte. Entonces, como no está prevista de manera explícita, la corrupción no es causal de terminación unilateral del contrato, no es causal de caducidad ni de declaratoria de incumplimiento, razón por la cual no constituye siniestro de incumplimiento. Además, porque no necesariamente la corrupción coincide con el incumplimiento. Hay casos en que sí, el problema de la contratación en Bogotá, la corrupción coincidió con qué, con que todos, la gran mayoría de esos contratos fueron incumplidos, razón por la cual los siniestros provinieron no de la corrupción en sí misma, sino de la situación específica de incumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué soluciones se le han dado a estos temas cuando hay corrupción pero no hay incumplimiento? El caso más reciente es la Ruta del Sol, en el cual se adoptaron dos medidas cautelares de distinta naturaleza que tampoco están previstas en la ley. Fueron creación para salir del… Van a encontrar una salida al caso y fueron las siguientes. Una medida cautelar judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en el caso de una acción popular que inició un ciudadano porque estaba de por medio el interés público, la transparencia del Estado, los recursos públicos y todos estos intereses colectivos, el tribunal ordenó la suspensión del contrato y dio una orden para que el presidente designara a un administrador que continuara las obras. O sea, el juez consideró que la ejecución de las obras era importante pero había que suspender el contrato. La segunda medida cautelar no fue judicial sino fue administrativa y es un tema de derecho de la competencia. ¿De dónde salió la solución? ¿Del derecho de la competencia? Y uno dice, ¿del derecho de la competencia? Pues sí, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de esa resolución dijo que este caso específicamente había alterado de manera grave las reglas de la competencia económica en la medida en que afectó el proceso de selección transparente y objetiva de los distintos oferentes. Razón por la cual esto tenía un objeto que viciaba de nulidad absoluta el contrato y por lo tanto dio la orden de terminar el contrato. Imagínense, una medida cautelar y la orden es… Normalmente las medidas cautelares son transitorias para proteger algo. Aquí la medida… esta medida cautelar la patrocinó Terminator. Mató el contrato y aquí hago la primera reflexión. ¿Qué quiere el país? ¿Que continúe en las obras y se ejecute el contrato? ¿O entrar en un mundo y en un esquema fundamentalista en el cual castiguemos de manera ejemplarizante a los que incumplen las normas y hacen pilatunas, así haya que terminar las obras? Terminarlas no al final, sino acabarlas, suspender los contratos, no ejecutar las obras. El resultado de hoy es que esa obra está parada y tienen un enredijo en la manera como estructurar la nueva licitación porque además tienen que liquidar el contrato, están en el proceso de liquidación del contrato. Muy bien. Lineamientos del proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto de ley popurrí, tuti-fruti, tiene muchos temas, como los siguientes, prevención de la corrupción, entonces aquí están creando el SARLAFT en las entidades públicas, el oficial de cumplimiento en las entidades públicas, a todo aquello a lo que estamos acostumbrados en el sector vigilado por la superfinanciera, lo están extendiendo al sector público. Hay unos ajustes al régimen disciplinario, hay disposiciones en materia contractual, que son las que yo voy a explicar, crean la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algunas normas de extinción de dominio y hay otras disposiciones. Como ustedes ven ahí, hay toda una, un menú de temas. Muy bien. En materia contractual, el proyecto de ley crea dos nuevas causales de caducidad. A falta de una, crearon dos nuevas causales de caducidad. La primera, la entidad pública podrá decretar la caducidad cuando en el origen y desarrollo del contrato se cometieron faltas disciplinarias gravísimas, dolosas. Es decir, cuando un funcionario público cometió alguna pilatuna en el proceso pre-contractual o en el proceso contractual, porque puede ser en los dos terrenos. O cuando se cometieron delitos contra la administración pública con participación del contratista. Es O. Entonces, fíjense que si la pilatuna es solamente del funcionario público, también decretan la caducidad, porque no es I, sino es O. Bueno, se requiere que haya una decisión definitiva penal o disciplinaria. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en la gráfica anterior, cuando vimos las medidas cautelares, que son las que nos rigen hoy en día, esas medidas cautelares fueron sin decisión definitiva. Ahí no hay sentencia penal y ahí no hay decisión de la Procuraduría en materia disciplinaria. Y se adoptaron las medidas cautelares. Esta causal de caducidad es solamente cuando haya medida definitiva, razón por la cual siguen subsistiendo las medidas cautelares, porque esto no la reemplaza. Se hace efectiva la cláusula penal o las multas y esto aplica al contratista y a su garante. Es decir, que la compañía de seguros ya no solamente garantiza el cumplimiento, sino garantiza, es garante de la transparencia de los contratistas y de los funcionarios públicos. Los comentarios vienen después. Causal de caducidad número dos. La entidad pública decretará la caducidad cuando el contratista no destine los recursos del anticipo, o los transferidos por la entidad. Y escuchen esta perla. O los que se comprometió el contratista para el cumplimiento del contrato. Normalmente, el anticipo o el pago anticipado son dineros que salen del patrimonio de la entidad, pasan al contratista con una específica destinación. Entonces, aquí dicen, ojo, aquí hay caducidad cuando el contratista no destina los recursos del anticipo, del pago anticipado, o los recursos que dijo el contratista que iba a poner de su propio peculio, o de su propio patrimonio, y en ese caso se decreta la caducidad, se causa una multa por el doble del anticipo o de los recursos transferidos o comprometidos. Entonces, si hay caducidad, ¿qué ámparo se afecta? Bueno, cumplimiento, pero además, anticipo además por el valor del anticipo más la multa, es por el 300 por ciento. Bueno. Yo no soy penalista, por fortuna, pero ¿qué dice en materia penal la ley en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas? No es que uno tome el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio y lo meta a la cárcel, no se trata de eso, sino de ponerse a tono con las tendencias mundiales en materia del tratamiento penal de las corporaciones, de las personas jurídicas. Primero, se aplica a personas jurídicas de derecho privado, de derecho público no se dice nada. Yo no sé qué pasará con las mixtas, ahí debe haber, pues tal vez sí o tal vez no, pero bueno. Por cierto tipo de delitos, hay un listado de delitos, a mí no me queda claro, repito, no soy penalista, a mí no me queda claro, en esa lista de delitos hay modalidad dolosa, es decir, cuando hay una intención clarísima de cometer el acto y de causar un daño o de enriquecerse, pero en esa lista también hay conductas meramente culposas, simplemente una negligencia o un error. El proyecto ley no es claro en circunscribir la responsabilidad penal de las personas jurídicas exclusivamente a los delitos dolosos, por lo tanto, pues yo planteo la inquietud. Algo un poco peculiar es que esta responsabilidad es autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales, es decir, los representantes legales y los miembros de la Junta Directiva, eventualmente, pueden no ser imputados ni ser condenados, pero la persona jurídica sí, porque es independiente, lo cual a uno le llama a uno particularmente la atención. ¿Cuáles son los efectos prácticos en este sentido? Uno diría, no, la reparación, pero la reparación ¿por qué? La persona jurídica hoy en día es responsable porque es tercero civilmente responsable en los efectos civiles del delito. Entonces, si un representante legal o la Junta Directiva comete delitos y hay condena contra ellos a título personal, ellos tienen que pagar los daños que causen, los perjuicios que causen. Pues bien, a ese incidente de reparación integral pueden llamar a la persona jurídica y la persona jurídica es un tercero civilmente responsable, razón por la cual el efecto práctico en materia de reparación de perjuicios es neutral, no es relevante. ¿En dónde está la importancia? En que la pena y las consecuencias directas sí se predican de la persona jurídica. La multa, la remoción de administradores, la prohibición de la actividad económica, la prohibición de contratar, la pérdida de beneficios fiscales, o la cancelación de la persona jurídica. Terminator de nuevo aquí redactando normas. Efectos para el seguro de cumplimiento. Lo primero, pues que están, se está afectando la póliza de cumplimiento sin que realmente exista un incumplimiento. Desde hace muchos años, y tanto en el sector privado como en el sector público, el riesgo asegurable en el seguro de cumplimiento es, como su nombre le indica, el incumplimiento de obligaciones contractuales. El segundo, ahí hay un error, ahí dice el uno, ese es el dos. Resulta que le están cambiando la tipología a lo que tiene que ver con el amparo de anticipo. El amparo de anticipo tiene una redacción en la regulación actual, que es uso o apropiación indebida. Aquí cambian el verbo rectora, no destinación. O sea, eso tiene un impacto. Pero adicionalmente, involucran una nueva hipótesis en manejos de dineros y es que afectarían el amparo de anticipo cuando el contratista no destine los recursos propios a los que se comprometió. Esto es clave en el tema de concesiones, porque en el tema de concesiones el Estado, las de nueva generación, el Estado no es el que pone el dinero y se lo anticipa, sino dentro de la arquitectura financiera del proyecto es el contratista quien coloca los recursos si logra el cierre financiero, coloca los recursos y si no los coloca, pues estarían haciendo efectivo el amparo de anticipo. Muy bien. crean una nueva multa por el doble del anticipo. No es por el doble del monto usado indebidamente, es decir, el anticipo puede ser 10 millones de dólares, pero el monto que se usó indebidamente fue un millón de dólares. Entonces, en nuestra estructura tradicional, el siniestro, ¿qué sería? Pues un siniestro de anticipo de un millón de dólares. En este nuevo escenario sería un siniestro de anticipo de un millón de dólares más una multa del doble, la ley dice del doble del amparo, es decir, serían 20 millones de dólares en mis cuentas de carnicero, ¿cierto? Muy bien. ¿Será que el amparo de anticipo de la póliza va a cubrir no solamente el millón de dólares, el uso o la apropiación y además la multa? Eso no tiene una estructura lógica dentro del manejo de las pólizas, pero además en caso de uso debido del anticipo se afectaría también el amparo de incumplimiento ¿por qué razón? Por la caducidad, porque hay una nueva causal de caducidad, lo cual hace que la situación sea muchísimo más compleja. Caducidad además ¿qué pasa con la caducidad? La caducidad mata el contrato definitivamente. Consideraciones finales. Pues primero estamos desnaturalizando el seguro de cumplimiento porque le estamos colgando cosas que no deben ser parte de su objeto. El asegurador no es el policía de la transparencia en todos estos procesos, esa no es su función. Para eso existen otra serie de mecanismos y otra serie de consecuencias. Lo segundo es que pues el seguro se debe limitar pues a pagar los perjuicios, los perjuicios realmente que se deriven de una situación de incumplimiento. yo creería que se debe aprovechar esta ley para que en caso de siniestro se permita la aseguradora de manera explícita ejecutar el contrato sin asumir la posición contractual, es decir, manteniendo su condición de garante. De hecho, los contratos hay que salvarlos, los contratos no hay que sepultarlos, el país necesita que los contratos se ejecuten y uno a veces se encuentra en casos en los cuales pues es aplica perfectamente la historia del náufrago en donde la entidad pública uno le dice a la entidad pública hago una oferta para terminar el contrato, usted logra la finalidad, me dice perfecto, pero usted asume la posición contractual y no le garantizo que no le ponga la cláusula penal porque queda todo a disposición y a voluntad del funcionario público, eso no puede ser así, cuando es un garante el que actúa, el garante se le debe dar la posibilidad de en efecto cumplir su obligación nacida del contrato de seguro a través de mecanismos que sean lógicos, el garante como su nombre le indica tiene por finalidad es garantizar la obligación nacida del contrato y si hay un incumplimiento del contrato pues se le debe dar la posibilidad efectivamente de poderlo llevar a cabo. Dentro del tiempo, doctor Alba, he terminado la presentación, muchas gracias. Gracias.